Los Piratas Tomó por culpa de un amor Que no tuvo valorar mis sentimientos Se ha burlado del amor que le ofrecí Traiga más licor, más cerveza Tomó por una linda mujer Es mentirosa y por ella quiero tomar Más licor, más cerveza para tomar Más licor, más cerveza para tomar Para tomar por ella Por su amor tomaré Para tomar por ella Es que la tengo que olvidar Música Los Piratas Tomó por culpa de un amor Que no tuvo valorar mis sentimientos Se ha burlado del amor que le ofrecí Traiga más licor, más cerveza Traiga más licor, más cerveza Tomó por una linda mujer Es mentirosa y por ella quiero tomar Más licor, más cerveza para tomar Más licor, más cerveza para tomar Para tomar por ella Por su amor tomaré Para tomar por ella Es que la tengo que olvidar Música 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 Música